Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es 24 de marzo, día 9 del estado de emergencia, donde todos los peruanos unidos estamos enfrentando esta enfermedad. Para ello, renovamos nuestro compromiso, nuestro esfuerzo y nuestra voluntad de seguir adelante. Esta es una tarea ardua, difícil, de largo aliento. Lo sabíamos desde el inicio y vemos que los resultados que se van dando día a día nos permiten ratificar que se tomaron las decisiones correctas en el momento oportuno. Pero para llegar a la meta que nos hemos propuesto, tenemos que perseverar en el esfuerzo. Los datos que tenemos al día de hoy es que de 7 mil 13 personas que se le han procesado sus hisopados, su muestra, tenemos 6 mil 597 que han dado negativos y 416 que son positivos. Lo que podemos ahí apreciar, más o menos que la tasa, el porcentaje de casos positivos es por el orden del 6 por ciento. Está dentro del margen de lo que hemos visto a lo largo de la evolución de la evolución de la enfermedad. De estos 416 casos positivos, tenemos actualmente 23 hospitalizados, 7 que están en el MINSA, tenemos también en salud y 2 en clínicas privadas. De los pacientes hospitalizados, hay 9 que están en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Tienen dos ya con evolución favorable y cuatro son de riesgo de sumo cuidado. Hoy día, lamentablemente, también recibimos la información que el día de ayer dio una persona falleció producto de esta infección con el COVID-19 y el día de hoy, en horas de la mañana también, otro deceso, este fue en la ciudad de Trujillo. En total, del universo de todas las personas que han sido infectadas, hay hasta el momento siete personas que han perdido la vida, a pesar del esfuerzo que han hecho los profesionales y todo el personal del sistema de salud. De estos nuevos casos, vemos que por primera vez hay una nueva región donde tiene tres casos, al norte del país, en Tumbes. Dijimos que hay que ver con el mismo esfuerzo y cuidado todo nuestro país. Lima, por la gran concentración de gente que tiene, pero con la misma dedicación a importancia, todas las regiones del país. Y ahora vemos que hay que prestar una mirada especial al norte, porque hemos visto que ahí es donde se han dado el mayor incremento de casos positivos después de la ciudad de Lima. Y eso, como lo dijimos ayer, lamentablemente coincide con personas que hacen caso omiso, que irresponsablemente no cumplen las disposiciones del gobierno. Ayer, lunes, la policía ha detenido en todo el país a personas que incumplían las disposiciones en un número de 2 mil 451 personas. Lo que suma en el acumulado más de 16 mil personas que realmente no han cumplido las disposiciones. Y vemos que, por ejemplo, ayer en Lima, de estas 2 mil 451 personas, en Lima se detuvieron 528. Pero hay dos regiones al norte, la Libertad y Piura, que sumadas tienen más de 1 mil 150 detenidos. A pesar que Lima tiene una población muchísimo mayor, estas regiones tienen mayor cantidad de detenidos que incumplen las disposiciones y, de alguna manera, reflejan también la cantidad de contagios que ha ido en ascenso en esas regiones. Entonces, hay que reforzar las medidas y hay que cumplirlas realmente con todo el esfuerzo que corresponde. Ayer, a mediodía, anuncié que había convocado a las 5 de la tarde a una reunión de Consejo de Estado. Fue una reunión realmente muy importante. Contamos con la presencia del presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, la presidenta del Ministerio Público, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Estamos hablando de los poderes del Estado y también la presidenta del Tribunal Constitucional. Vemos que son instituciones que tienen un rol muy importante dentro del funcionamiento propio del Estado peruano y era necesario escuchar también su compromiso ratificado ayer de respaldar todo el esfuerzo que estamos haciendo para enfrentar a esta enfermedad. Por nuestra parte, como Ejecutivo, nos acompañó el Premier, la Ministra de Economía, el Ministro de Salud, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior. Hemos tenido más de dos horas de una conversación fluida donde hemos visto y hemos llegado a conclusiones sumamente importantes, las cuales se están traduciendo en un acta para la conformidad de todos los que estuvimos presentes. Entre algunos temas importantes que vimos en esta reunión de Consejo de Estado, era que, dado que el Congreso nuevo recién está instalado y recién está en este proceso de formar las comisiones de trabajo, elegir a sus miembros y organizarse para trabajar, pero todo ese proceso ha coincidido con el inicio de esta epidemia en nuestro país, hay algunas normas con rango legal que requerimos como Ejecutivo. Y, en consecuencia, esperar que se concluya en la formación de comisiones pueden tomar más días de los que requerimos nosotros para tomar acciones en algunos casos. Y entonces, hemos quedado que mañana que tenemos Consejo de Ministros, los días miércoles tenemos Consejo regular todas las semanas este día, vamos a ver en qué tópicos, en qué materias requerimos que el Congreso nos delegue facultades legislativas para actuar con rapidez en los temas específicos para enfrentar esta enfermedad. Lo han tomado y, obviamente, hay un acuerdo a respecto y una aceptación de ello. Después, pedimos ahí, en nuestra condición de Presidente de la República, para que la Contralía General pueda ser un control concurrente de los trabajos y decisiones en materia administrativa, legal, económica que estamos tomando en este periodo, que se involuque. Y, obviamente, todos hemos estado de acuerdo y el propio Contralor, a pesar de que normalmente este control concurrente está especificado para algunos procedimientos específicos, estamos en una situación inédita y ahí coincidimos todos. Esta es una situación especial donde muchas veces la norma no alcanza y tenemos que tomar decisiones de ese carácter, de carácter especial, para poder enfrentar de manera adecuada esta emergencia nacional. Entonces, este control concurrente lo vamos a establecer para que puedan haber funcionarios de la Contraloría General de la República, para que en este proceso vayan, junto con nosotros, viendo las características de las decisiones que vamos tomando y la necesidad y la urgencia de tomarlas. Porque ahora son medidas urgentes que hay que tomar. Y luego, cuando quizás se analicen, pasado tres meses, seis meses o un año, podrían no verse que eran tan importantes. Es el momento donde hay que tomar decisiones, porque una decisión tardía puede generar pérdidas de vidas humanas, que eso es lo más importante que tenemos que redoblar de esfuerzo, tratar de evitar. Hemos llegado también a conversar sobre hacer un esfuerzo conjunto para hacer un tratamiento de la situación de vulnerabilidad que existe en los penales, donde están las personas recluidas, impedidas de tener su libertad en las cárceles. Y para ello, también en especial la presidenta del Tribunal Constitucional hizo unas sugerencias que estamos implementando en función de ello. Adicionalmente, hicimos conocimiento de que hemos transferido al Ministerio de Justicia 10 millones de soles para que mejore las condiciones de salubridad en los penales de manera rápida para poder tener mejores condiciones en los penales de enfrentar cualquier riesgo. Felizmente, hasta la fecha, no tenemos ningún infectado por este virus en ningún penal del país. Hemos llegado a niveles de detalle, de coordinación, porque normalmente cuando alguien fallece, en determinadas circunstancias tiene que, para levantar la persona que ha fallecido, tiene que estar un representante del Ministerio Público. Muchas veces ustedes conocen, han visto que esté el fiscal. Y entonces estamos en un caso muy particular. Tenemos este virus, el COVID-19, que ha generado lamentablemente hasta la fecha siete pérdidas de vidas humanas. Y en algunos casos no ha estado claro el procedimiento para poder rápidamente dar el tratamiento correspondiente. Entonces, se ha formado una comisión donde el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud puedan ver y tratar esto de inmediato a través de un protocolo para que no haya mayores inconvenientes. En consecuencia, reunión muy importante por las conclusiones que se han alcanzado, que van todas enfocadas en el tratamiento de este tema. En consecuencia, seguimos trabajando y vamos a poner, como ellos han dicho, que esto no es solamente una tarea del Ejecutivo, es una tarea de todo el Estado. Es más, es una tarea de todos los peruanos. Y entonces, queremos que finalmente los resultados, después de que pase esta enfermedad, esta epidemia por el mundo, y especialmente en nuestro país, sean los que generen menores costos, no solamente económicos, sino sociales, de vidas humanas. Y para eso estamos trabajando con mucha responsabilidad. Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a iniciar la ronda de preguntas compuesta por cinco interrogantes, siendo la primera de ellas de Canal Willax. La pregunta dice, quedan pocos días para que termine el toque de queda y se reanuden las clases. ¿Qué hará el gobierno? ¿Permitirá las clases en aula o serán virtuales? ¿Cuál será el mecanismo? Bien, nos acompaña en esta oportunidad el Ministro de Educación. Por favor, él ya aprende en casa, hizo el sustento hace algunos días, pero acá ya es una interrogante un poco más amplia de ello. Ministro, por favor. Así es, presidente. Muchas gracias. En estas circunstancias donde todos tenemos que adaptarnos, padres de familia, estudiantes, nosotros como funcionarios públicos, la responsabilidad que tenemos como gobierno tiene que ver con tres cosas principalmente. Primero, garantizar la continuidad del servicio, es decir, la educación no puede parar. En segundo lugar, garantizar la calidad de ese servicio. Y en tercer lugar, promover que este servicio se dé cuidando los temas vinculados a la equidad. En ese sentido, en los colegios privados, ya ellos están actualmente en un plan de recuperación de sus clases a través de la modalidad de distancia. Ese plan de recuperación tiene que ser presentado a las UGELs para que sean las UGELs las que supervisen si efectivamente está de acuerdo a la calidad y de acuerdo a las oportunidades de aprendizaje que se tienen que garantizar. Es importante en ese sentido señalar lo siguiente. No se trata de que se reemplace una hora de presencial con una hora de distancia. No es que las seis horas del colegio tienen que ir al hogar. Acá se trata de pensar creativamente, de manera innovadora, cuidando también las relaciones dentro del hogar, porque hay hogares donde hay una sola computadora. Y en ese sentido, tratar de adecuarse por completo a esta modalidad de distancia. Entonces, los privados tienen que presentar ese plan de recuperación donde la centralidad es garantizar que las oportunidades de aprendizaje se den y se den con calidad. En el caso de los públicos, señor presidente, nosotros ya hemos lanzado la estrategia Aprendo en Casa. Hay un portal que va a estar lanzado hacia el final de esta semana que se llama aprendencasa.p. Y la idea que hemos tenido es en esta primera fase ya empezar a lanzar una serie de contenidos vinculados principalmente a los aspectos socioemocionales, a la ciudadanía, todos ellos aspectos que nos van a ayudar a toda la comunidad educativa y también al país a poder llevar de mejor manera esta emergencia en la que estamos ahora. Gracias, ministro, por favor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del medio de comunicación latina. La pregunta es, este fin de semana el ministro de Salud señaló que contamos con 240 camas de UCI en todo el país. ¿Cuántas se encuentran disponibles? Teniendo en cuenta que actualmente son usadas por pacientes que padecen de otras enfermedades. Igualmente los respiradores. ¿Cuántos están disponibles para posibles pacientes de COVID-19? Muy buenas tardes. Las 240 camas que están actualmente disponibles, sí están disponibles para atender a la población general en las necesidades que ellos requieran para las morbilidades generales, tal y como hemos venido operando constantemente. A esas se le agregan 276 camas de UCI que van a ser destinadas única y exclusivamente para tratar a los pacientes que se encuentren graves por esta enfermedad. En relación con los ventiladores, nosotros estamos adquiriendo y estamos recibiendo donaciones importantes. Además, estamos utilizando los que ya existen en estas camas ya habilitadas. Los respiradores, de igual manera, los equipos de medición de los parámetros de vida también se encuentran ya instalados. Voy a aprovechar esta oportunidad para informarle a la población de que a partir del día miércoles el Hospital de Ate abrirá sus puertas para atender con 40 camas de UCI para pacientes únicas y exclusivamente que se encuentren en condición de gravedad y que requieran este tratamiento, señor presidente. Muchas gracias. Y dar también todas las seguridades a la población del distrito de Ate. El hecho de que hay un hospital de cuidados intensivos no significa que aumenta el riesgo en absoluto de contagio alrededor, precisamente porque es un hospital moderno con todas las seguridades del caso, donde entra el paciente, obviamente, y es protegido y cuidado por los mejores profesionales, porque están intensivos, pero es un hospital que yo mismo lo he constatado, que tiene un alto nivel de tecnología en el aspecto de la esterilización de todo lo que se usa y luego en el tratamiento dentro del hospital de los residuos sólidos. Entonces, es una alta seguridad para poder hacer el manejo dentro del hospital. Entonces, todos tenemos que colaborar y ustedes, los vecinos, no corren en absoluto ningún riesgo. Precisamente esa es la confianza que da trabajar así, de manera integral y buscando las mejores soluciones. Por eso es que se ha identificado. Peor sería estar con los enfermos infectados por el virus por diferentes hospitales. Eso sería porque los otros hospitales no necesariamente tienen la preparación tecnológica y la especialidad que va a estar preparada para esos pacientes. En consecuencia, todos tenemos que apoyar y tengan toda la seguridad que estamos tomando el cuidado que corresponde para proteger no solamente a los pacientes, sino también a todos los habitantes de ATE, de Lima y de todo el Perú. Ese es nuestro principal esfuerzo. La siguiente pregunta es del medio de comunicación exitosa. La pregunta dice, ¿el Ejecutivo está evaluando alguna medida para salvaguardar los fondos de pensión de millones de afiliados de las AFP que en este momento están en pérdida producto de la crisis mundial? ¿Cuál sería el mensaje para los afectados? ¿Se está evaluando aprobar alguna propuesta sobre el retiro total o parcial de los fondos? Mire, esa pregunta la va a contestar la ministra de Economía en específico. Pero yo puedo dar un marco general. Aquí estamos tomando medidas, primero, para atender y afrontar la enfermedad, que son medidas de carácter de salud. Y ahí el ente, rector, es el Ministerio de Salud y estamos viendo todo lo necesario. Eso es específicamente. Estamos viendo las medidas. Pero también estamos tomando una serie de medidas económicas que van para atender a las familias vulnerables, a las empresas pequeñas que pierden su capital. Estamos viendo una serie de medidas ya, trazando para cuando podamos detener esta epidemia y cómo vamos a reactivar la economía. Porque esto no va a ser por siempre. Es una zona, es un periodo definido de tiempo en la que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, primero para parar, contener, y luego de ahí poder reactivar la economía. Entonces, tenemos que estar pensando qué hacer ahora, pero pensar en el mediano y largo plazo. Hay medidas que lo estamos trabajando y obviamente de manera gradual y progresiva se la vamos a ir dando a conocer. Pero así como hay que pensar en el mediano y largo plazo, también tienen que hacerlo las diversas familias. Y entonces, estamos nosotros a través de las diferentes formas cómo pueden ver afectada la economía, dando medidas específicas para poder atender esas necesidades. En el caso de las AFP, ya la ministra dio cuál es el criterio del sector economía y del gobierno al respecto. Yo le pediría que lo pueda nuevamente ratificar, por favor. Gracias, Presidente. Primero, como gobierno, entendemos perfectamente la preocupación que tienen muchos afiliados por lo que están viendo con la rentabilidad de sus fondos. Pero como lo hemos dicho antes, yo quiero transmitirles un mensaje de calma. Primero, porque como hemos dicho, estos fondos son inversiones de largo plazo. Hemos visto episodios pasados donde han habido crisis, la rentabilidad ha caído en cifras de 30%, pero una vez pasan estas crisis que son temporales, la rentabilidad se recupera. Y si vemos, en la última década, la rentabilidad de los fondos es más o menos 8% cuando han habido años que la rentabilidad durante procesos específicos ha caído. Entonces, el gran mensaje es calma porque nos vamos a recuperar. Estos fondos van a recuperar su rentabilidad. Por lo mismo que les digo que tengan calma, creo que sería un mal momento para tomar decisiones de cambios de fondos porque lo que vemos es que estas caídas que están experimentando se van a revertir. Y si las personas en este momento se cambian, la pérdida va a ser real. Entonces, nuestra recomendación es que no hayan cambios de fondos. Es un mal momento para tomar este tipo de decisiones. Otro tema que también queremos transmitir sobre la calma es que conforme una persona se acerca a la edad de jubilación, el sistema va cambiando sus recursos a fondos que no tienen esta volatilidad. Entonces, las personas a partir de los 60, 65 años, su plata se pone en fondos que no cambian la rentabilidad. Entonces, en el caso de las personas próximas a jubilarse, también les quiero transmitir mucha calma. Muchas gracias, ministra. La siguiente pregunta, la número 4, es del diario Correo. Según Ernesto Bustamante, biólogo molecular y expresidente del Instituto Nacional de Salud, la compra de pruebas rápidas es un error, pues hace una detección que no es molecular y que su diagnóstico se dé en el periodo Ventana, lo que daría a falsos negativos y podría llevar a la propagación del virus. ¿Qué pueden decirnos ante ello? Por favor, el ministro de Salud nos pueda aclarar este concepto. Sí, y voy a responder esa pregunta poniendo en perspectiva cómo nos estamos enfrentando a la epidemia. No tenemos, tenemos altísimo grado de incertidumbre, poca información, estamos conociendo una enfermedad que tiene 90 días en el planeta y estamos aprendiendo de las mejores prácticas de otros países. Estamos aprendiendo de académicos, estamos aprendiendo también de nuestra experiencia. Nosotros hemos conformado un equipo de expertos que nos asesoran en el Ministerio de Salud y que trabajan constantemente buscando información, buscando estas experiencias, conectándose con las inteligencias del mundo. Sobre la base de estas conversaciones con altos niveles de incertidumbre, nosotros hemos proyectado, hemos hecho varias proyecciones de cómo se comportaría la epidemia. Una de esas proyecciones fue, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no hubiésemos tomado las medidas que tomamos? ¿Qué pasa si el virus se pone muy agresivo? Nosotros calculamos en un momento determinado que íbamos a tener cerca de cuatro millones de personas infectadas y cerca de 140 mil hospitalizaciones. Eso era gravísimo para nuestro país. Por eso, en la eventualidad que ese fenómeno ocurriese, nosotros teníamos que prepararnos con todas las armas tecnológicas y no solamente prepararnos mentalmente, sino teníamos que tener los productos en el Perú. Hasta ahora, felizmente, y dadas las medidas que hemos tomado en el gobierno y que hemos acatado todos los peruanos, la epidemia no tiene ese comportamiento. Tenemos pocos casos hospitalizados, tenemos pocos casos infectados y hemos, hasta el momento, seguido utilizando la prueba más potente, la prueba molecular. Y la seguiremos usando. Nosotros estamos comprando cerca de 300 mil pruebas moleculares para seguir haciéndola y ofertándola a nuestros pacientes. Sin embargo, si la epidemia tiene otro comportamiento, si la población no guarda la responsabilidad social, tendremos que sacar otros mecanismos para poder diagnosticarlo. Tenga por seguridad que por el momento seguiremos ofertando como primera línea la prueba molecular. Las otras son parte de nuestro arsenal en una situación de altísima volatilidad como la que estamos viviendo. Invito al doctor Bustamante, al cual yo respeto muchísimo, a que se sume. Nosotros somos varios grupos de trabajo, lo hacemos de manera virtual, algunas de manera presencial, y que nos haga llegar, así como lo hace llegar a través de los medios de comunicación, que se sume con su experiencia, su conocimiento. Todos en este momento sumamos, todos en este momento somos valiosos para combatir al enemigo. Gracias, señor ministro. La última pregunta es de RPP. La pregunta dice, ayer en una entrevista a este medio, el ministro de Salud afirmó que tarde o temprano todos vamos a terminar infectados con el nuevo coronavirus. Esto evidentemente ha alarmado a muchos, y quisiéramos saber qué proyección tiene el gobierno sobre la población que podría ser contagiada, y cuántos pacientes infectados que requieran ingresar a UCI podría soportar nuestro sistema de salud. Bien, nuevamente, como es lógico, el tema, la mayor cantidad de preguntas es al ministro de Salud, y le demos la palabra. Sí, como hice referencia previamente, en una de las proyecciones, nosotros esperábamos 25 mil hospitalizados. La cita que se hace de la entrevista que se me hiciera en Radio Programa del Perú es una cita extraída de una larga conversación de cerca de una hora en la cual estábamos discutiendo la gran posibilidad de que las personas, las gentes que desobedecen las medidas que estamos tomando pueden causar en la sociedad. Si nosotros salimos de nuestros hogares, contactamos a otras personas, rompemos las medidas de control social que estamos ejecutando, las posibilidades de contaminarse e infectarse son altísimas. Nosotros, con estas medidas, estamos tratando de cortar la transmisión del virus. Ojo, recuerden, este virus es altamente contagioso y en las personas vulnerables les produce un daño que los puede llevar a la muerte, como lamentablemente ya estamos teniendo algunos casos. Yo invito a la prensa a que nos acompañe responsablemente, fuertemente, a continuar, a redoblar los esfuerzos para que nuestra población cumpla estrictamente las medidas que estamos nosotros impulsando. Quédense en sus casas, lávense las manos con agua y jabón frecuentemente por 20 segundos. Fundamentalmente, quédense en sus casas. Gracias, ministro. Es una recomendación que la hacemos desde el primer día y estamos seguros que estamos cambiando ya las costumbres de la propia ciudadanía. Todos están gradual y progresivamente tomando conciencia de que su seguridad, la seguridad de todos, está en nuestras manos. O sea, depende de nosotros. Y esta es una tarea de largo aliento. Esto es, en términos, llamemos deportivos, de atletismo, esto no es una carrera de 100 metros, no es que corremos rápido y llegamos a la meta. Esta es una maratón que solamente la ganamos si somos disciplinados y perseverantes. Eso es lo que pedimos a toda la población. Lo estamos haciendo como gobierno y estamos tomando las decisiones que corresponden. Algunas parecen exageradas, pero no. Son las decisiones necesarias. Por eso, ayer, cuando hemos estado en Consejo de Estado, qué bien que los diferentes poderes del Estado también se sumen. Y hay esa voluntad de delegar facultades legislativas. Que el Contralor dice, aunque no haya la norma específica, vamos a hacer un control concurrente para nosotros queremos que nos fiscalicen, que cada decisión que tomemos es la correcta en base a la emergencia que estamos sufriendo. Con transparencia, con honestidad, como deben ser los actos de los funcionarios públicos y más aún cuando estamos en una emergencia donde requerimos la confianza de la población. Confianza que ustedes nos dan, pero también confianza que nosotros les damos, cumpliendo lo que les pedimos, respetando las indicaciones. Si podemos enfrentar de manera adecuada esta emergencia nacional, esta enfermedad tan delicada, si la tomamos a juego. Pero si responsablemente cada quien, las autoridades, los ministros, los otros poderes del Estado, otras instituciones, la empresa privada, que también está colaborando, pero creemos que todavía puede colaborar mucho más aún. Todos ellos, pero todo este esfuerzo sería en vano si usted, la señora, el padre de familia, los jóvenes, los niños, si todos no colaboran, si logramos el apoyo de todos ustedes, vamos a enfrentar de manera adecuada esta enfermedad y vamos a lograr detenerla y luego recuperar gradualmente nuestra actividad normal y generar el progreso y desarrollo que es lo que queremos para todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.